El proceso se llevó con total normalidad a nuestro criterio. Hubo tardanza y demora en la remisión de los datos. Nosotros no tuvimos los datos de manera anticipada, los tuvimos en el mismo momento que los tuvo la prensa, el Frente para la Victoria y el resto de los partidos. No tuvimos acceso a una información previa. Lo único que teníamos era la información de nuestros fiscales, que obviamente nos remitían la información al centro de cómputos. Para clarificarlo, la responsabilidad del gobierno de la provincia es obviamente dar las condiciones para que Gendarmería, el Correo y el Tribunal Electoral puedan funcionar. Nada tenemos que ver con la carga de datos. Sabemos que existen normalmente errores en las cargas de datos que luego se subsanan en el escrutinio definitivo que comienza el día de mañana en la legislatura. Y me parece como un aporte que uno no puede decir esto es un fraude electoral, pero reconocer que hay un nuevo intendente en Comodoro Rivadavia. Lo digo por el Frente para la Victoria, porque parece contradictorio admitir que se ganó en Comodoro Rivadavia y que se ganó la lista de diputados, como lo admitieron, manifestando que hay un fraude electoral. Porque las elecciones se llevan... A ver, lo que quiero decir es que se está discutiendo sobre el sistema en definitiva. El sistema tiene estas particularidades que vos contaste perfectamente y que son responsabilidad del Tribunal Electoral. Si hay una mala carga de datos, será responsabilidad del Tribunal Electoral. Pero esto se va a subsanar o se va a rever en el proceso de escrutinio definitivo que para eso existe. Sí. Sobre la elección nunca, obviamente que preveíamos un resultado ajustado. Esto se fue consolidando cuando comenzó el día domingo. Sabíamos que ganábamos Trelew de manera cómoda. Sabíamos que en algunas otras zonas de la provincia iba a ser un voto a voto. Pero en ningún momento dudamos del proceso eleccionario. Estuvimos todo el día domingo y hasta altas horas de la noche esperando, como los medios de prensa y como el resto de los partidos. La información oficial del Tribunal Electoral no la teníamos. Teníamos solamente nuestro centro de cómputos. El centro de cómputos nos daba ganador en la provincia, nos daba ganador en Madrid, nos daba ganador en Trelew. Y estamos orgullosos del trabajo realizado. Obviamente que no negamos que ha sido una elección ajustada y que el Frente para la Victoria ha tenido una gran elección en ese sentido. Pero me parece que dudar de la veracidad de los resultados es una falta de responsabilidad de ciertos dirigentes que intentan de la mano de ensuciar el proceso eleccionario, sacar algún rédito personal o congraciarse con alguien en Nación que hoy ya vemos que le están soltando la mano y le están diciendo, guarda, en Chubut no hay fraude. Me parece que se dieron cuenta que sus declaraciones se extralimitaron y salió el ministro Randazzo a ponerle paños fríos y a decirle, muchachos, no se extralimiten, aquí no hubo fraude.